Muy buenas noches a todos estos televidentes que todos los viernes nos sintonizan aquí en Tu Casa Tiva TV y dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, que siempre hay que dárselas porque no podemos levantarnos de la cama y levantarnos sin darnos una oración, mi otra mitad. Así que realmente estamos bien contentos y agradecidos de ese Padre Celestial nuevamente porque estamos aquí en Tu Casa Tiva TV, una alternativa para todas estas familias que realmente buscan una información viable y una información bien responsable. Y aquí estamos nosotros en mi otra mitad. Buenas noches, mi tal. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, la semana pasada estaba extremadamente bien y hoy estoy extremadamente, extremadamente, extremadamente bien. Ay, eso está bien, interesante. Demasiado de bien. Muy bien. Eso me gusta porque eso es contagioso. Es que las energías positivas hay que sacarlas para contagiar a los demás con lo positivo, ¿verdad? Exactamente. Pues imagínate, si tú me dices cómo estás, mi otra mitad, y yo, bueno, pues ahí. Como Dios quiere. Aquí, como Dios quiere. No. Aquí. No. Pues no. No. No es que estar bien, celebrando la vida todos los días. Ay, sí. Y especialmente hoy viernes que tenemos el programa. Eso es así. Eso es así. No, y realmente los viernes es cuando nosotros pues compartimos y siempre pues estamos en sus casas aquí visitándonos para que ustedes realmente se animen y nos escuchen y nos envíen sus cartas y nos envíen sus recomendaciones y además también temas para nosotros brindarles a ustedes. Pero hoy estamos bien contentos porque tenemos un tema de gran interés para toda esta teleaudiencia que siempre nos sintonizan aquí todos los viernes a las 7 de la noche en TIPA TV. ¿Y cuál es, marido? Pues fíjate, hoy vamos a tener este tema que seguramente a cada uno de ustedes los va a tocar de alguna forma. Porque en algún momento nos hemos sentido del tema que vamos a tocar, en algún momento nos hemos sentido así y es bueno que lo tengamos fresco y que podamos entender el por qué muchas veces tenemos unas costumbres o tenemos unos comportamientos que después nosotros mismos relegamos de él y muchas veces me digo, pero ¿por qué yo estoy así? ¿por qué yo me comporto de esta manera? Pues mira, vamos a estar hablando hoy sobre codependientes, ¿amamos o dependemos? ¿Amamos o dependemos? Codependientes, ¿amamos o dependemos? Y como ustedes ven en pantalla, pues está la mano del varón, ¿verdad? Y la mano de la dama con unas esposas. Y así realmente se sienten las personas cuando están en esta codependencia. Eso es así. Y para hablar un poco de eso, pues también vamos a tener una invitada, ¿verdad? Sí, una invitada. De CORE, que son codependientes en recuperación, ella es anónimo, vamos a tener a María con nosotros. Así que María, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, realmente estamos bien contentos porque ella, pues, como persona que participa de este programa, en la cual está bien, bien inmersa, está bien concentrada en su recuperación como individuo y como persona. Que ella realmente vale y puede vivir feliz sin ser codependiente. Sí, exacto. Ahora, verdaderamente, entonces nos podemos preguntar qué es la codependencia, ¿verdad? Pues la codependencia es aquello que cuando nosotros permitimos que la conducta de otras personas nos afecte a nosotros. O como mejor yo lo describo, ¿verdad? Y le digo muchas veces a nuestras parejas que van a nuestra oficina, a las personas que van a nuestra oficina. Es cuando yo dejo de ser yo para convertirme en la otra persona y yo pierdo mi autonomía. Eso. Y mi autonomía es bien importante y mi autonomía es algo que yo no puedo perder. Por lo tanto, cuando yo pierdo mi autonomía, pierdo mi sentido de ser y dejo de ser yo, ya yo estoy convirtiéndome en una persona codependiente. Sea en lo físico o sea en lo emocional. Y ahí es que verdaderamente pues tenemos que tener mucho cuidado cuando dejamos de ser lo que realmente somos. Ahí es que está el problema. Eso es así. Y realmente, miren, cuando usted deja de ser usted, esto es bien difícil porque la persona que es codependiente, en ocasiones hay veces que quiere meterse dentro de la otra persona, respirar el mismo aire. Como yo respiro el tuyo. ¿Ah, qué? Eso me gustó. Ustedes, él siempre es bien oportuno en sus comentarios. Y bien... Me coño de sorpresa. No, es que eso es así. Realmente mi marido y yo estamos bien compenetrados. Yo creo que... Pero hay dependencia. Sí, hay dependencia porque yo soy yo. Punto. Y todo el mundo sabe que es Nejen, ¿no? Y Juan es Juan. Y Juan es Juan. Aunque Juan es el de Esna, como mucha gente nos conoce. Sí, porque yo siempre digo Juan, el mío. Pero realmente esta persona que entra en esta codependencia pues muchas veces no se acepta. No asume sus propias responsabilidades, asume la responsabilidad de los demás y no llena sus necesidades. Porque su afán es llenar las necesidades de otro y puede ser con la pareja, puede ser con los hijos, como también puede ser con la familia extendida. Sí. O sea, que la codependencia no la podemos mirar solamente desde el micro de la pareja, la tenemos que ver desde el macro. Y en ocasiones hay veces que hay personas que son codependientes hasta en los trabajos. Hasta en los trabajos. Yo tengo una amiga mía que ella es bien codependiente de una compañera de ella. Y si ella no está, ella como que no funciona. Y yo se lo le he mencionado esta observación y sin embargo ella me dice que no. Digo, ok, está bien. Porque parte de las características de estas personas es que no aceptan las recomendaciones. No, exacto. Y muchas veces se sienten completamente inferior a todos los demás. Claro. Piensa que los demás son mejores. Y eso los lleva a tener una autoestima baja y muchas veces entrar también en lo que es la arrogancia. O sea, que tenemos que ver todo el ámbito en que nos afecta todo lo que es esta codependencia que nosotros entramos y tenemos. Pues vamos a verla, vamos a María a ver qué es lo que realmente, cómo fue ese proceso, ¿verdad? En la cual que ella tuvo una codependencia de su pareja y la historia de vida, el marco de referencia de ella es bien interesante. Me gustaría pues que comencemos con María para que nos dé su historia, su marco de referencia. Vamos a ver María, ¿cómo fue que tú comenzaste con esta codependencia y cómo fue que realmente te diste cuenta en dónde estabas parada? Bueno, pues básicamente mi mamá que comenzó a ir al grupo de CORE, que es codependientes en recuperación, y me hizo una invitación de ver si yo quería acompañarla un día. Estando ya allí y escuchando entonces las características de un codependiente y viendo cómo funciona el grupo, porque es un grupo de apoyo, empecé a darme cuenta que muchas de las características sí me aplicaban a mi persona. Y me dije que me iba a dar la oportunidad, que iba a continuar yendo para ver si verdaderamente este grupo me pudiera ayudar en algo. María. Te pregunto, perdóname mi amor, te pregunto, en ocasiones tu mamá constantemente te preguntaba, te invitaba y tú reaccionabas, no, vamos, voy ahorita, porque parte de las personas codependientes que procrastina las cosas, está en un problema, pero no quiere darse cuenta. En algunas ocasiones, ella te invitó y tú no accediste a la invitación. En algunas ocasiones me invitó, pero no a este programa, a otros programas, y a esos dije que no. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo iba a preguntar, María, con asistir solamente a una reunión, ¿eso es suficiente para darte cuenta que tú estás siendo codependiente? No, cuando llegas al grupo, en la reunión siempre te dicen que te des la oportunidad de por lo menos ir a seis reuniones corridas para coger como un concepto bien claro de lo que hace el grupo y cómo te pudiera ayudar. Muy bien. Ahí entonces uno toma la decisión si quiere continuar o si usualmente es tan y tan bonito que ya a la segunda sesión tú empiezas a ver cambios. Ah, bien interesante. Así que a la sexta ya tú estás, si te das cuenta de los cambios, bien envuelta en continuar yendo. Sí, mira, en ocasiones las personas que van a nuestras oficinas, en ocasiones vienen y dicen ¿cuántas terapias tenemos que tomar? Y yo digo, no, esto depende del proceso de la persona, esto es muy individual. Y en ocasiones hay veces que solamente con una cita no te puede a ti en sí determinar si tienes en sí algún problema. Porque hay que hacer un marco, un plan de tratamiento y así asumo yo que será CORE porque tienen que ver en sí todas las situaciones que están pasando de todos los componentes porque no solamente son dos o tres personas, van muchas personas, ¿verdad? Correcto. Usualmente es un grupo de entre 30 y 40 personas. ¿Las reuniones de CORE son todas cerradas o hay algún momento que hay alguna que sea abierta como el programa de Alcohólicos Anónimos? Siempre son abiertas. Que tiene unas abiertas y unas cerradas. Siempre son abiertas para cualquier persona que le interese venir. Mira, bien interesante. Sí, porque es que el programa de Alcohólicos Anónimos, ellos tienen una parte en que hay unas reuniones que son abiertas para el público en general, pero la mayoría de las reuniones de ellos son cerradas solamente para los componentes de los que están en el tratamiento de Alcohólicos Anónimos. Y así también creo que trabaja otro tipo de organizaciones que también se dedica a Anónimos, también trabaja, tiene unas abiertas y otras cerradas. Pues mira, estamos, ¿verdad? Muy interesantes todo el tema y lo que nos ha traído María ahora. Pero vamos a una pausa y regresamos con ustedes. No se vayan, que esto se va a poner mucho mejor. No se vayan, que esto se va a poner mucho mejor. Estamos hablando de la codependencia, no tan solamente de la pareja, sino también de la familia, de las amigas, de los vecinos. Y hasta de los animales, hasta de las mascotas. Hasta de las mascotas. Eso es así. Eso es así. Mira, viéndolo de esa parte, sí, también. Realmente, estábamos conversando con María y miren, ahí están nuestros teléfonos. 787-604-4831, en la cual le podemos ayudar gustosamente. O nos pueden llamar al 772-9315. Muy bien. Puede escribirnos a nuestra página de correo electrónico, que es seconsejeria.gmail.com. María, antes, en la primera parte, ¿verdad?, estábamos hablando y tú mencionaste que tu mamá te llevó a este programa de CORE. ¿Por qué tu mamá fue al programa? Porque hablaste de que fuiste con ella. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tu mamá te llevó y por qué tu mamá estaba yendo al programa de CORE? Mi mamá estaba pasando por el proceso de una separación, después de 40 años de matrimonio, y estaba buscando diferentes tipos de grupos de apoyo para ayudarla en el proceso. Y entonces ella se dio cuenta que yo también estaba pasando por mis procesos y me preguntó si quería acompañarla. ¿Tu mamá fue codependiente en esa relación? Mi mamá fue codependiente y por ende, por conducta aprendida, yo aprendí los mismos patrones que ella. Eso está, eso es bien interesante, ¿verdad?, porque muchas veces tenemos que ver la raíz de todo. El marco de referencia. Ese marco de referencia y muchas veces nos convertimos en eso, en ser codependientes, porque fue lo que nosotros vimos, es lo que vivimos, ese es el ejemplo que tuvimos, y para nosotros, eso está bien. Es un patrón de conducta. Es un patrón de conducta y está bien, porque eso fue lo que yo viví. Pero realmente luego nos damos cuenta de que esa no es la realidad, de que eso no estaba bien. Exactamente. Y ahí nos afecta verdaderamente, grandemente, en nuestro desarrollo y especialmente cuando estamos en una relación de pareja. ¿Cómo te sentías tú en esa relación, en tu relación? Pues, bien parecido a lo que ella estaba comentando ahora, de que uno se desvive por otra persona y deja el yo o el ser atrás. Olvidas si te gustan o no te gustan las cosas, ni siquiera te lo preguntas, sino simple y sencillamente le preguntas a la pareja, ¿qué quieres hacer? Tal cosa, perfecto, pues yo voy a acompañarte. Y en ese caminar, pues uno se va olvidando de uno. Fíjate, eso me trae, eso me acuerda en este momento. En estos días yo estaba con una clienta, no estamos trabajando nada de codependencia, pero salió a relucir parte de esa codependencia. Y es que ella estaba cambiando de trabajo, ella trabajaba en una industria y de esa industria, pues para otro. Entonces me estaba contando que le hicieron una despedida. Y voy a lo que tú dices, de que uno deja de ser uno para tener esa parte de interesarme por los demás. Y si quiero algo, pues mejor se lo doy a los demás que me lo doy yo. Pues me dice ella que ya le hicieron una despedida y que en un momento dado ella sintió un poco de vergüenza. Porque en la despedida todas sus compañeras lo que hicieron fue que le regalaron pues carteras, ropa, zapatos. Y una de ellas le dijo, te hicimos estos regalos porque la primera idea era comprarte y que cada una pusiera dinero y comprarte una tarjeta, un gift card, para que tú fueras y te compraras lo que quisieras. Pero yo, le dice la compañera de trabajo, pero yo le dije a las demás, no, vamos a comprarlo porque si le damos el gift card lo va a gastar en los demás, en sus hijas, en su esposo y en ella no. Es así. O sea, y ahí ella se llama. Y viendo el marco de la referencia de ella, sí, es cierto. Sí, y es cierto. O sea, y eso es una forma de, pienso yo, ¿verdad?, de quitarse el valor y pregunto, ¿verdad, María?, de quitarse uno el valor y dejar de uno de pensar en uno y de valorizarme porque los demás son más importantes y los demás, pues, como dependen de ellos, dependen, la cosa es que dependen de mí. Sí. Eso, eso es lo que se dice, ¿verdad?, dependen de mí cuando, o sea, no es la realidad, es que yo dependo de ellos. Exactamente. Dime tú, María, ¿tú estás encontrado en ese tipo de situación? Sí, definitivamente, o sea, desde, quizás no sentirme a gusto en un plan que vamos a hacer un fin de semana, pero pensando en el grupo común, o sea, en la mayoría, pensando en los hijos y en el marido, que ellos sí lo disfrutarían, pues, yo digo que sí. En la necesidad del otro. Correcto. Eso es así. En la necesidad del otro. Sí, en esa necesidad. Mira, esto, ¿cuál es tu entiende, verdad?, que son las características, desde tu punto de vista, ¿verdad?, y de lo que tú has aprendido en Core, de una persona que es codependiente? Pues, mira, yo tengo aquí una lista pequeña de las que yo noto que en mí, más marcada. La primera es poder identificar cómo me siento, si me siento cómoda con esa decisión o no me gusta esa decisión. Muy bien. Encontrar eso dentro de mí. Dificultad tomando la decisión. Ese es otro paso, que realmente no es el mismo. Correcto. El no saber decir no. Eso. Eso es, sobre todo. Bien difícil. Sí, porque no, se nos cuesta muchas veces ese trabajo de decir no, porque pensamos que si digo no, las personas se van a molestar conmigo. Correcto. O no van a ser felinos o no se van a sentir felinos. Sí, hace muchos años atrás yo leí un libro, y creo que lo tengo en casa todavía, que se llama Aprenda a decir no sin usted sentirse mal. Aprenda a decir no. Porque muchas veces hacemos eso, ¿verdad? No te digo que no, porque si te digo que no, pues te vas a enojar conmigo, y para evitar el problema, pues accedo. Accedo. ¿Qué otra cosa, María? Negar cómo verdaderamente me siento. Tiene conexión, o sea, conectado con el no. Con el no. Y entonces, te pregunto, María, cuando esa nueva característica que dijiste ahora, luego de decir no, ¿cómo realmente tú te sentías? ¿Cómo se sentía María al decir, pues está bien? ¿Cómo tú te sentías? Si te sentías con coraje, si te sentías con rabia, le echabas la culpa a los demás, pero te mantenías callada. La mayoría de las veces, yo te diría que mis sentimientos eran de coraje, y pues porque no sabía más nada, tendía a echarle la culpa a los demás. Cuando la realidad, que lo aprendí en el programa, es que la culpa es mía por no saber poner un límite. Exactamente. Muy bien. Y eso es importante, ¿verdad? Uno trabajar los límites. Que eso nosotros trabajamos mucho en nuestra oficina, que las personas aprendan a poner esos límites. Establecerlos. Establecerlos. Hasta aquí basta llegar. Hasta dónde tú puedes llegar, tanto con la pareja, como con la familia extendida, con las amistades, con los hijos, con todo el mundo, porque hay unos límites que no se pueden traspasar. En el momento que se traspasan, ya tenemos un problema. Y eso es sumamente importante, que realmente aprendamos a establecer límites. ¿Y tienes alguna otra característica que hayas podido identificar, María? Una más. Y esto es bien interesante. Enmascarar los sentimientos de coraje, de mal humor o de soledad. Muy bien. ¿Y cómo se da eso? Pues básicamente, en nuestra sociedad nos enseña a comportarnos de cierta manera, pues somos mujeres y tenemos que ser una dama. Así que el tener coraje o gritar o formar una discusión no se ve bien ante los ojos de nadie. Así que uno aprende a callar y vas tragando y tragando. Todos esos sentimientos se van acumulando. Y llega un momento donde te sientes triste y te sientes insatisfecha, pero es porque no has permitido tú poder ser quien eres. Claro. Eso es artifalte. Sí, eso es bien importante. Es lo último que dijiste. De uno no poder sentirse como uno verdadera es. Y eso me recuerda nuevamente a esta muchacha que yo le digo a ella, ¿qué cosas te gustan a ti? ¿Qué cosas te gustan hacer a ti? Y se queda pensando y me dice, ¿sabes qué? No sé. No, no, no sabes. Es que no puede identificar. No sé, ahora mismo no sé qué decirte. No puede identificar la postura dependiente. Ahora mismo no sé qué decirte. Me dice, ¿si te podría decir algo? Bueno, pues yo me sentía bien y lo que me gustaba era cuando yo estaba en mi trabajo anterior, en este trabajo nuevo ya lo que lleva son dos semanas, pero en su trabajo anterior, ella me dice, cuando yo llegaba a mi trabajo anterior, que mucha gente llega al trabajo y dice, ay, aquí otra vez trabajando, pues yo llegaba, entraba por aquella puerta y para mí era el paraíso. Y allí yo me sentía bien, allí yo me sentía realizada porque allí yo podía ser yo. En el trabajo. En el trabajo. En el trabajo. Me dice, ¿pero qué realmente me gusta? No sé. No sé qué realmente a mí me gusta ni me llena. Claro, se lo di de asignación para que haga ese ejercicio ahora mental y haga una lista de todas esas cosas que a ella le gustan y que a ella le llenaría para que pueda verdaderamente salir de donde está. Oye, María, te pregunto, con relación a... Ustedes utilizan los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos. Correcto. Adaptados a COBRE, que es codependiente de gente de cooperación. Y básicamente funciona de la misma manera. Durante un periodo de 12 meses, que es el año completo, cada mes se toca un paso diferente, del 1 al 12. Y después de ahí se toca la tradición. Y es bien bonito porque le da la oportunidad al grupo a escoger un tema y uno de ellos decide que lo quiere usar y lo trae a la reunión y habla sobre su experiencia de ese tema. O sea, que trabajan en terapia grupal. Correcto. Terapia grupal. Ok. Todo esto es muy interesante. Tenemos otras, ¿verdad? Otras preguntas más para María. Pero vámonos a una pausa y regresamos. Y no se vayan. Aquí en Mi Otra Amistad ya estamos hablando de la codependencia. ¿Amamos o dependemos? Esa es la pregunta. ¿Amamos o dependemos? Y estamos con una invitada muy querida de nosotros que se llama María. Y ella está hablando su historia de vida, realmente su trasfondo, todo lo que ya ha pasado con relación a esta codependencia por parte de su pareja. Y vamos ahora a hablar de algo bien interesante, María. Esos sentimientos de miedo, ¿realmente llegaron a ti en algún momento? Sí, correcto. O sea, la codependencia, el sentimiento más grande es eso, es el miedo. Por eso uno se queda en la relación y aguanta muchas cosas que normalmente uno no aguantaría. Pero por el miedo a quedarte sola o por el miedo a ser abandonada, pues uno permite muchas situaciones que me hacen daño. O sea, que el miedo es paralizante como tal. Correcto. Es paralizante porque también uno entiende, ¿verdad? Y piensa que uno de los que parte de ese pensamiento es, ¿y qué voy a hacer yo ahora sola? ¿Cómo yo voy a seguir hacia adelante sin mi pareja, sin mi compañera o sin mi compañero? Porque como dependo tanto de él, pues realmente no sé cómo voy a hacer mi vida. O sea, en tu relación, ¿ese miedo ha sido bien impactante para ti al tomar algún tipo de decisión? Sí, definitivamente. O sea, el miedo paraliza. Y yo estuve paralizada un montón de años. Poco a poco, trabajando en la codependencia, he podido mejorar. Y al soltar el miedo, sientes un sentimiento de liberación, de libertad. Bueno, eso está bien porque te liberas. O sea, realmente, una de las cosas de estas personas codependientes es que en ocasiones son como personas adictas, que sienten el miedo al dejar su droga. Y así son las personas codependientes, que realmente ese miedo al no tener a esa persona que está a mi alrededor, que supuestamente le suple las necesidades, y no es así. No, no es así porque, María, no sé si en el programa de Core, ustedes lo hablen, pero una de las cosas que sí nosotros trabajamos, y nosotros muchas veces decimos en nuestra oficina de las parejas, es que la felicidad no depende de tu otra parte, no depende de tu pareja. La felicidad es tuya. Es tuya. Y tú no debes de estar en una relación esperando que tu pareja te haga feliz. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Es lo que nosotros llevamos. ¿Cómo se trabaja eso en Core? Pues Core te enseña a empezar a respetarte y amarte a ti mismo. Muy bien. Y en ese proceso empiezas a soltar. Y para mí eso ha sido la mejor medicina. Muy bien. O sea, el sentirte que tú eres feliz indistintivamente de cómo esté la relación con tu pareja, o indistintivamente de si tu pareja te hace feliz o no te hace feliz. Es a lo que tú te refieres. Exactamente. O sea, que tu felicidad es tu felicidad, y tú trabajas para que nadie te quite esa felicidad. Exactamente. Piense bien que realmente la felicidad es bien individual. En ocasiones las personas dicen, es que yo no puedo ser feliz si esta persona no está al lado mío. No, miren. Usted tiene que ser feliz por con o sin. Siempre nosotros decimos, indicamos esto en nuestra oficina. Usted tiene que ser feliz con él o con ella. Sin, o sea, no tiene que tener una persona al lado, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Es decir, yo sin ti me moriría. Si tú te mueres, yo me muero contigo. Eso es bien profundo. Que tú, ¿verdad? Que yo sería así. Si yo me muero, ¿tú te mueres conmigo? No. Que no. Que me vas al solito allí. Pues claro. No me ha tocado a mí todavía. Y yo me estoy pensando en estas situaciones. María. Esto es parte de nosotros. Y esto es parte de... Vieron, ustedes no ven... Ustedes se creen que él es santito. No, él no es santito. Realmente él es más fuerte que yo. Vamos a ver si María puede hablar, porque María está muerta de la risa ahí. Pero miren, y que yo me vaya también para el hoyo. Bueno, eso era lo que hacían los taínos. No, eso... Si moría él, la enterraban a ella con él. Ya han pasado muchos años. Eso es parte de las tradiciones. No, no. En estas tradiciones ahora, ¿no? Y quien... Yo soy la primera que me muero. Pero yo no voy. Entonces, ¿tú te vas conmigo? No, yo no voy. Ay, miren. Que ustedes vean. María, ¿cómo influyen en esto de la codependencia los pensamientos negativos? Pues fíjate, yo diría que predominan. Predominan. Predominan porque uno se va dando razones y excusas para continuar aguantando el comportamiento inadecuado. Y pues continúas entonces quedándote como que con esa sensación de que no estás contenta, de que hay algo que falta con ese vacío. Así que los pensamientos negativos, para dar un ejemplo, pues uno puede pensar, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar porque si lo dejo, pues entonces me voy a quedar sola. Y nada más, ese pensamiento solamente te paraliza para tomar cualquier tipo de decisiones en la vida. Así que ese sería para mí el más fuerte de los ejemplos. O sea que es importante comenzar a trabajar a revertir esos pensamientos negativos en pensamientos positivos. Claro. Para poder traer cosas buenas a nuestra vida, porque si tenemos pensamientos negativos, todo lo que vamos a estar trayendo hacia nosotros es todo lo negativo. Y entonces nos siguen cerrando cada día más y entiendo, ¿verdad? Que esos pensamientos negativos, pues según va pasando el tiempo, nos vamos convirtiendo en más y más y más codependientes de la otra parte. Es así, ¿no María? Sí, exacto. Cuando piensas que no tienes otra salida, no te queda más remedio que quedarte exactamente donde estás y continuar aguantando. Oye María, te pregunto, valga la redundancia, te pregunto, con relación en este programa en el cual tú estás, ¿cómo tu pareja ha entrado en este proceso si él ha aceptado este cambio por parte tuya? ¿O él está vagando o tiene problemas de inseguridad? ¿Qué es lo...? Si nos podrías hablar de un poquito de eso. Es interesante porque en el programa nos explicaron que cuando uno empiece a cambiar, las personas alrededor de uno comienzan a cambiar también. En vez de esperar a que el otro cambie primero, uno tiene que tomar el mando y empezar el cambio uno. Y mi seguridad y mi tranquilidad en las decisiones que tomo ahora hacen que la pareja se sienta más inseguro. Pero su comportamiento sí cambia. Empiezan entonces a darse cuenta que lo que usaban antes para trabajar no está funcionando y empiezan a buscar otra manera de relacionarse con uno. Es positivo y beneficioso porque lo que uno está buscando es un cambio. Uno no quiere seguir viviendo como estaba. Claro, claro, claro. Y entonces la pareja entra en el miedo. Correcto. Porque se invierte. Se invierte. Y porque usualmente si uno es codependiente, la pareja también lo es. Sí. Así que entonces empiezan los síntomas de la otra persona también. Sí. Y cómo te sientes tú ahora, ¿verdad? En este momento en que ya tú has ido recuperándote y ahora tienes menos apego con tu familia y con tu pareja. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues me da paz. Yo siento paz. Me siento tranquila porque es como si hubiera estado callada por mucho tiempo y finalmente grité. Y eso me da mucha fortaleza y mucha seguridad de que como me siento es como debería de actuar. Empezar a decir no cuando amerita. Cuando tú mencionas que dice gritaste, que grité, es bien interesante cuando tú te haces una autoevaluación tú, como tu persona, que sabes que estás actuando mal y das ese grito, ese grito como de liberación. De liberación. De liberación. Esperate, yo soy un ser pensante, soy un ser vivo, merezco respeto y no tengo que cambiar, tengo que modificar y cortar este cordón. ¿Verdad? Sí, porque... Así fue como te sentiste María. Así mismo. Recuperar la María perdida. La María perdida. Recuperar la María perdida. Y María no estaba perdida, lo que pasa es que estaba desorientada. Sí. Siempre estuve ahí, lo que pasa es que nunca había mirado para adentro para encontrarla. Eso es así, eso es así. María, ¿piensas tú que el aspecto espiritual es fundamental en este proceso de recuperación de una codependencia? Es sumamente importante porque uno de los primeros pasos del programa es entregarle a un ser superior la carga que ya tú no puedes manejar solo. Eso también te ayuda porque te da un poco de tranquilidad de sentirte que el camino que vas a caminar no lo vas a hacer solo. Claro. Y tengo aquí un dicho bien bonito que me enseñaron y quería compartirlo. Dice, gracias Dios por el bien que quieres del mar que me acontece. Muy bien. Eso me ha llevado muy lejos. Qué bonito. Sí, sí. Porque es que muchas veces le damos tanta fuerza a las cosas negativas que nos pasan, pero no vemos lo positivo que hay detrás de lo negativo. Que eso nosotros lo hacemos mucho en la oficina con las parejas, ¿verdad? Con las personas y las personas individuales. Claro. Cuando van a la queja, nosotros le decimos, es verdad, hay muchas cosas negativas, pero vamos a ver, ¿qué tú has aprendido de esa parte negativa? ¿Qué hay positivo detrás de todo lo negativo? Y ahí es cuando verdaderamente comenzamos a ver la vida desde un punto diferente. Y que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Una vez nosotros estábamos con unas amistades, hicimos un círculo de oración, y una de las cosas que yo dije fue que yo le daba gracias a Dios por todas las cosas negativas que nos estaban pasando y por todo lo negativo que me pasaba en mi vida. Cuando terminamos el círculo, uno de los que estaba me dice, pero ¿por qué tú das gracias por lo negativo? Y yo le digo, porque si no fuera por lo negativo, yo no aprendo a crecer. Si no fuera por lo negativo, yo no tendría cosas positivas. Y tengo que dar gracias por lo bueno y por lo malo. Por las dos cosas. Y eso pues cambia completamente el punto de vista de uno ver la vida. Completamente. Pero miren, vamos a hacer una pausa, no se retiren, que esto se pone mejor. ¿Ok? No se vayan. Aquí es mi otra mitad. Y estamos hablando de codependencia. Amamos o dependemos. Tenemos una invitada que realmente nos ha ayudado mucho. Y a todas estas parejas que están pasando por esa situación, miren, están nuestros teléfonos ahí. Nos pueden llamar. Nosotros los podemos en sí guiarlos. Darles las herramientas que usted necesita para trabajar con todas sus codependencias. Estábamos hablando de una de las cosas aquí. De la parte espiritual. De la parte espiritual. Y es bien importante. Nosotros tenemos que tener parte de nuestra espiritualidad. Bueno, en el caso de Juan... Somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Pero a medida de que nosotros somos seres espirituales, nosotros tenemos que, pues, creer en alguien. En mi relación, relación de Juan mía. En casa, Dios está en el centro. Porque tenemos que estar girando alrededor de él. Porque si no es por eso, realmente nosotros no podemos... ¿Verdad? No. No vivimos. No lo podemos tener en la percha. No. Como enganchado un ganchito. No podemos hacer igual cuando la gente... Ay, Dios mío. Cuando vas y coges el gancho de ropa. No, no. Realmente él siempre tiene que estar en el centro de ese hogar. ¿Para qué? Para que todo fluya. Una de las preguntas bien importantes que me gustaría que ella conteste es, Cincy, ¿cuál ha sido el mayor reto tuyo como persona, María, en este proceso? El mayor reto para mí definitivamente es aprender a poner los límites. Y aprender a decir que no. Muy bien. ¿Cuánto difícil se te hizo? Bastante. Decía, pues, no, esto no quiero hacerlo. Y entonces la pareja comienza a persuadirme en su dirección. Y yo muy fácilmente soltaba el no y volvía otra vez y hacía lo que me sugerían. Sí, el ciclo. Correcto. Ese ciclo que sigue. Mantenerme firme en un no no es fácil para mí. Eso es de lo que estoy trabajando. Y te tomó mucho tiempo. Sí, definitivamente. Ahora más que nunca es cuando más fuerte estoy siendo con lo de los límites y lo del no. Pero yo llevo año y medio en el proceso, en el grupo. Año y medio en el proceso. Es bastante y es considerable ese tiempo, ¿verdad? Y puede, y es como la terapia, ¿verdad? Que a la medida que tú vas tomando terapia, pues, tú te vas sintiendo mejor. Pero a veces, seis meses no es suficiente. Entonces, ya tú llevas un año y ahora es que tú realmente estás comenzando a fortalecerte verdaderamente. Después de un año. O sea, que esto es bien fuerte romper con él. Y acuérdate que ella tiene una relación aproximadamente de 19 años que estás con la pareja. 17 para 18. 17 para 18. Que en un mes, ni en seis meses, eso se puede romper. No, no. Esto es un proceso. No, y tomará un poco más de tiempo. El poder tú ya finalmente ser centrada y cuando es no, es no. O sea, te va a coger mucho más tiempo. Pero, ¿verdad? Lo importante aquí es que lo estás trabajando. Exactamente. No es lo que estás dejando de hacer, sino que lo estás trabajando. Lo importante es que hay veces que dices que no y te mantienes. Hay otras veces que no lo haces, pero lo importante es que lo haces. Esa es la parte importante. Y que te puedas mantener verdaderamente enfocada en lo que tú quieres y hacia dónde verdaderamente tú quieres ir y hasta dónde tú quieres llegar. Y en lo que realmente tú quieres convertir que sea tu relación. Exactamente. Que sea una relación completamente saludable. donde no haya ningún tipo de dependencia ni del uno ni del otro. Sino que tengamos cada uno la autonomía dentro de la relación, que es como verdaderamente debe de funcionar la relación. Claro que sí. Con autonomía. María, ¿cómo comparas tú la María de antes con la María de ahora? ¿Cómo tú la comparas? Pues mire, antes de comenzar el proceso, yo era una persona bien segura. Y no podía, llegué a un punto donde ni siquiera podía tomar una decisión sin primero preguntarle a mi pareja. Aún él, dándome la contestación, dudaba si la de él también estaba correcta o no. Hoy en día, ni siquiera tengo que preguntarle. Simple y sencillamente me pregunto yo misma, ¿qué piensas? ¿Te gusta blanco o te gusta negro? Y la contestación es fácil. Muy bien. Eso está bien interesante. Sí, eso es uno preguntarse a uno mismo, ¿verdad? Esa pregunta de ¿qué te gusta a ti? ¿Lo vas a hacer porque vas a complacer a tu pareja o lo vas a hacer para complacerte tú? Sí. Esa es verdaderamente la pregunta a lo que tú estás diciendo. Hay unos pasos para superar la codependencia. Y el primero de ellos, pues mira, es la potencia de autonomía. Eso. Ahora María está siendo autónoma. Ella está trabajando ahora con tener su autonomía. Y potencia, fíjate. Potencia. Sí, potencia. Sí, potencia. Potencia quiere decir de fuerza. Yo voy a mí. No dejar de lado las amistades. Y una de las cosas que ocurre dentro de la codependencia es que la pareja, él o ella, una de las cosas que ella lleva es a que tú dejes tus amistades. Ya tú no tienes tus amistades, tus amistades no son ya, son las mías. Mis amistades son tus amistades. ¿Te pasó eso María? Pero las tuyas no son mías. ¿Te pasó eso María? Definitivamente. Cuando antes de casarme yo tenía mis amigas, después de que uno se casa por los hijos y porque uno pone prioridades equivocadamente, pierdes las amistades y entonces te sientes más sola todavía porque piensas que si algún día no funciona no tienes a nadie. Deja de ser tú, correcto. Otra de las cosas es que tenemos que ver que el amor es libertad. El amor, esa decisión de amar es dar libertad. Es como decía en el libro Si me amas no me quieras. Es un libro muy bonito que se titula Si me amas no me quieras y habla sobre la libertad. Y una de las cosas que dice es que si tú me amas, si tú me amas verdaderamente déjame ser yo. Déjame ser yo. No me pidas que yo seas como tú. Déjame ser yo. Y a la medida que tú me dejes ser yo, yo lograré llegar a donde tú esperas que yo llegue. Pero ámame. Si me amas no me quieres, como se llama el libro. Dice si me amas no me quieras. Porque el amor verdaderamente, el amor es libertad. Por eso es que hay una gran diferencia entre lo que es amar y es querer. Como dice José José. Sí, como dice José José. Y como está escrito en la Biblia la definición de lo que es el amor. Y el amor verdaderamente es libertad. Yo amo porque quiero. Lo otro es, pues mira, busca ayuda profesional. Esa ayuda profesional es bien importante. Puede ser, esa ayuda profesional nos pueden llamar a nosotros. Podrían llamar a Core. ¿Cuál es el teléfono de Core, María? El teléfono de Core es el 781-4363. Ok. ¿Podemos repetirlo? 781-4363. 4363. 781-4363. Y si no, pues nos pueden llamar a nosotros y por lo menos pueden visitarnos. Y nosotros hacemos las gestiones con ellos. O nos pueden llamar y si nos quieren conocer a nosotros personalmente, ahí están los teléfonos. 604-4831 o el 7729315. La otra es, pues mira, busca motivaciones externas. Y esto en motivaciones externas, pues vamos a buscar aquellas cosas que posiblemente yo dejé de hacer. Que me gustaban. Y ahora, pues tengo que volverlas a recuperar. Exacto. Y lo próximo es, toma tus propias decisiones. Tienes que ser decidido. Y toma tus decisiones, como bien decía ahorita María, ella ahora toma sus propias decisiones y dice, si me gusta blanco o me gusta negro, pues me gusta blanco, pues me lo compro blanco indistintivamente de cómo le gusta a la otra persona. Vamos a ver unos libros. Unos libros rapiditos porque ya el tiempo se nos ha... Tenemos el libro de los límites del amor de Walter Rizzo. Es un libro excelente, un libro muy bueno. Que habla sobre hasta dónde llegan estos límites. El otro libro es Amar o Depender. Ese libro también trata lo que es este tipo de codependencia. La princesa que crea en los cuentos de hadas es un libro excelente también. El otro es Amar y no sufras. Que también tiene que trabajar todo lo que tiene que ver con la relación de pareja. Y el tema. Así que terminamos, ¿verdad? Y terminamos entonces con... El tema. Con nuestro pensamiento. Exacto. Nuestro pensamiento que dice, existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar. Y eres tú mismo. Eso mismo. Al dos Huxley. Y esas huellas son tuyas. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Nada, realmente gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Muchas bendiciones y que tengan un buen fin de semana y que lo compartan como familia. Y María, a ti gracias por estar aquí con nosotros. Y realmente te enviamos muchas bendiciones y a ese programa que está haciendo muchos cambios en todas estas personas que son. codependientes. Así que nos vemos la próxima semana y muchas bendiciones. Nos veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!